Al final, el cubano Juli Gurriel se vuelve a llevar otro título, campeón de la serie mundial con los actos de Houston por segunda vez. Es uno de los cinco peloteros en los actos de Houston, que fueron campeones en el 2017 cuando vencieron a los doyes de Los Ángeles en siete juegos. Y lo repite ahora en la victoria de Houston sobre Filadelfia en seis. ¿Quiénes son los otros cuatro? El Juli Gurriel es agente libre, tuvo una muy buena post-temporada en las tres fases, en la serie divisional, en la serie de campeonato y en la serie mundial. En todas batió por encima de 300, en una de ellas 400. Agente libre el Juli Gurriel. ¿Quiénes son los otros cubanos que son agentes libres? Que a partir de hoy ya están en el mercado. Les voy a dar la lista, porque no solamente es el Juli Gurriel, hay otros muy atractivos, para que usted me diga si lo quiere ahí en su equipo. Pero para nadie es un secreto, y esto lo hablamos aquí en muchísimas ocasiones, que Juli Gurriel tuvo su peor temporada. La peor en los siete años que llega en Grandes Ligas. Lleva siete años en Grandes Ligas, y esta campaña del 2022 quedó por debajo. Muy por debajo, tomando en cuenta que en la campaña del 2021 había finalizado como líder de los bateadores de la Liga Americana. Había también ganado el guante de oro. Pero este año fue difícil para él. Pero en muchos videos yo les dije que iba a tener una posibilidad de oro en la post-temporada, que si rendía en la post-temporada, sus posibilidades de firmar con los astros de Houston o con otro equipo aumentarían considerablemente. A pesar de sus 38 años, porque se ve al Juli en una condición física tremenda. Lamentablemente no pudo jugar en el último desafío. Intentó, hizo lo posible. Por ahí me escribía un amigo diciendo que yo no había dicho, que yo sabía. Él afirma que yo sabía que el Juli no iba a jugar y que yo no lo dije. Ni el propio Juli sabía que no iba a jugar. El cuerpo médico de los astros de Houston intentó, intentó, pero lo que pasa es que uno no puede llegar aquí a inventar historietas. Si otros por ahí en otros canales inventan historietas, fantástico. Felicidades. Yo aquí no puedo asegurar una cosa que no sé. Los reportes que yo tenía eran los reportes que salían desde ahí, de gente cercana al equipo de los astros de Houston, de colegas, colegas serios, que decían que él iba a tratar de jugar, que estaba la rodilla derecha inflamada, pero que él trataría. Bueno, no pudo. A esta hora todavía tiene la rodilla inflamada, pero ya no va a jugar más porque ahora está celebrando, está con la familia celebrando su segundo campeonato en Grandes Lías. Así que clase de historia, ¿no? Porque él llega en el 2016 con 32 años, ya mayorcito para las Grandes Ligas. Después de jugar en Cuba, en Japón, de brillar en la isla, de brillar en Japón. Y personalmente hasta pensé que había llegado un poco tarde para jugar este béisbol que es muy exigente, el mejor del mundo. Una campaña larga de 162 juegos y que el tiempo no pase en manos. Bueno, el Juli se encargó de silenciar todo lo que pensábamos de esa manera con sus actuaciones en el terreno de juego. Pero sí, este año no fue bueno. Pero fíjense lo que le decía en cuanto al rendimiento en la post-temporada. En la serie divisional, cuando se enfrentaron a los marineros del Seattle, que los astros de Houston ganaron los tres juegos, bueno, el Juli en esa serie contra los marineros del Seattle, batió exactamente 400 con un honrón, una carrera impulsada de 15-6. Después, con los Yankees de Nueva York, en los cuatro juegos, la barrida contra los Yankees, batió 333. De 15-5. Con un honrón y dos remoncadas. Y ahora en la Serie Mundial, batió 316. De 19-6. Con un triple. Es decir, 400, 333 y 316. Los números que puso el Juli Gurriel, señoras y señores, en las tres fases de los playoffs. Muy bueno. Regaleteciendo a Aurelis. Como que lo había dejado todo para el final. Pero le había prometido, no solamente es el Juli, el que se convirtió en doble campeón mundial, quienes son los otros de los astros de Houston que estuvieron junto al Juli, en ese equipo del 2017, que permanecen con el equipo. Ahí está. Ahí está la foto. José Altuve, el venezolano. Está Alex Bregman. Imagínate, la segunda base titular. El tercera base titular. El Juli. Primera base titular. Lance McCullers Jr. Y Justin Berlander. Que finalmente Justin Berlander ganó su primer juego en Serie Mundial. Qué historia esa, ¿no? Bueno, a la novena fue la vencida. Los cinco episodios de Justin Berlander en el juego quinto. Ahí se llevó su primera victoria. Tiene que agradecerle mucho al Bullpen y a la defensa, porque ese fue el juego que Trey Manchini salvó en el octavo capítulo. Un lineazo tremendo de Kyle Schwarber por primera, evitando que se convirtiera esa conexión en extra base, que nos dara desde tercera el empate y tal vez la de la ventaja que estaba en primera. Y bueno, después el fildeo tremendo de Chas McCormick en el noveno. Una conexión de JT Real Muto con un out estrellándose contra la cerca del jardín central. La cosa es que Justin Berlander se lleva la victoria. Finalmente lo merecía el futuro miembro del Salón de la Fama. Pero esos son los cinco jugadores, incluyendo al Juli, que estuvieron en ese campeonato del 2017. Y yo pienso que los astros de Houston es una dinastía. Si usted en seis años llega cuatro veces a la Serie Mundial y gana dos de ellas, yo creo que se puede considerar que es una dinastía. Me gustaría saber su opinión, porque es un tema que estábamos discutiendo desde el Diamante, con mi colega y amigo Luis Quiñones en el programa que tenemos. Que a propósito, este domingo hay un programa especial a partir de las siete. Tenemos ahí dos horas mirando ahí a los protagonistas, escuchando las voces de los protagonistas de siete a las siete de la noche, hora del este de los Estados Unidos en TUDN Radio. Le estaré esperando entonces junto con Luis Quiñones. Ya vamos para allá, para hablar de la Serie Mundial, para hablar de los astros, de los Phillies de Filadelfia. O sea, bueno, todo lo que se vivió en TUDN Radio. Recuerden, en TUDN Radio tenemos siempre a las cinco de la tarde, de lunes a viernes, nuestro programa de El Diamante este lunes. También eso viene encendido con la coronación del conjunto de los astros de Houston. Pero, ¿quiénes son los otros cubanos agentes libres? ¿Quiénes son esos? Ya les decía, no solamente es el Juli el agente libre. A partir de hoy hay agente libre. Hay otros nombres. Por ejemplo, hay otro inicialista, que es el Pito Abreu. El Pito es el agente libre. Así que fíjense, hay dos primeras bases ahí cubanos, ¿eh? El Juli y el Pito Abreu. Pero también está Harold Dichamman, el cerrador de los Yankees, agente libre. Con los Yankees usted puede poner el cuño, que con ese equipo no va a firmar. Esa relación terminó rota completamente. También el campo corto, Candelita e Iglesias. El otro agente libre, ahí está Candelita. Alemí Díaz, el campeón, junto con el Juli y Jordan Álvarez, el otro agente libre. Y bueno, y el Juli Gurriel. Primera vez en la historia, señoras y señores, que tres cubanos que juegan casi a diario, primera vez que son campeones de una serie mundial. Y me refiero a jugadores que... Porque Jordan y Juli juegan todos los días. Alemí juega frecuentemente. Sí, tres cubanos en esa alineación de los astros de Houston. Me han contado que hay tremendo embullo en la isla, muchos seguidores. Y los cubanos que estuvieron muy pendientes de la serie mundial por la representación cubana. Pero también una representación dominicana tremenda. No solamente con Jeremy Peña, sino también con Franvel Valdés. Cristian... Cristian Javier. Esos dos abridores que estuvieron fantásticos. El bullpen de Héctor Neris. Rafael Montero. Abreu. Muchos dominicanos. El venezolano Altuve. Los boricuas. Los catchers. Machete Maldonado. Y Cristian Vázquez. Es una representación latina. Y muchos otros. Es una representación latina tremenda en ese equipo de los astros de Houston. Pero el Juli. Felicidades por el campeonato. Por su segundo. Para Jordan fue el primero. Para Lemis también fue el primero. Se quedará. Por los astros de Houston. Juli Gurriel. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Y el pito Abreu se quedará en... En los Medias Blancas de Chicago. ¿Para dónde irá el pito? Y a Roddy Chama. Y a Lemis Díaz y Candelita. ¿Necesita usted una de estas piezas para su equipo? ¿Sí o no? Ahora los voy a leer a todos. Los voy a atender a todos. Suscríbase. Si no lo he hecho. Active la campana. Y recuerden. Que para hablar de deportes. Hay que ver deportes. No le queda otra. El Juli. Qué buena post temporada. ¿Verdad? Venga. 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 Gracias.